Yo le pido a Dios de olvidar tu voz No olvidar tu olor Dulce la tarde, amarga la mañana Aunque no llamas, sé que me extraña Por el silencio que vuelo en tu cara Y el reflejo en el agua salada La silueta que me da tu mirada Tu argolla me queda en el lacra Caracabuarenas quemando la pena Hay un hombre en la acera Su cara me suena pidiéndose el cielo Y llorando clemencia Y en la tierra solo sobran almas en pena Almas en pena Y dime tú lo que ha ganado Y yo te diré cuántas veces ha llorado En la calle más de un precisado Por inocento ahora van elevado Dime tú lo que ha ganado Te diré cuántas veces ha llorado En la calle más de un precisado Por inocento ahora van elevado Iracundo se ve facundo Desde los cielos hasta el bajo mundo No me escundo, nunca fui puro Toda la mala queda me la fumo Un mareda de hollín en el cielo Señorita mascando chismón Una botella de guaro en el suelo Y en tus ojos me dibujo yo Toquiño tristeza, Vinicius Moraes Te llamaba pa' saber qué es lo que hay Suena bonito y boleta con pay Damos otra vuelta que yo puedo más Toquiño tristeza, Vinicius Moraes Vinicius Moraes Yo, yo le pido a Dios De olvidar tu voz No olvidar tu voz Yo, yo le pido a Dios De olvidar tu voz De olvidar tu voz No olvidar tu olor Y aunque uno sienta que no haga falta Hay cuadritos que esperan bailarse en el centro de la sala Harina en la mano, tu boca, tu boca sala No olvidar tu voz 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 Papá, papá, papá